Yo sé que a ti te gusta la adrenalina, que a ti te gusta la gasolina, la cosa fina, a ti te gusta la gasolina, te gusta la cosa fina, porque yo sé. A ti te gusta la gasolina, a ti te gusta la cosa fina, a ti te gusta la adrenalina, a ti te encanta la gasolina, a ti te gustan las cosas finas, yo sé muy bien. Que tú eres interesada, que de el amor tú ya no crees nada, tú solamente llegas con el descaro, si tiene plata, si tiene carro caro. Con el descaro se cambia de nombre cada tía, a ella le gusta solamente la gasolina, a ella le encanta su olor, la adrenalina, los nombres que le compren cosas pero que sean finas, a ella le gusta solo la gasolina, a ella le encanta solo las cosas finas, a ella le encanta solo la adrenalina, la gasolina, la adrenalina. A ella le gusta, a ella le gusta la gasolina, a ella le gusta la adrenalina, a ella le gusta la gasolina, a ella le gusta la adrenalina. Ay, cómo cambia de nombre otra vez, solamente quiere ser mala como Anabel, mmm, cómo sube este sentipel, solo quiere billete y contrarte yo lo sé, quiere comprar lo que ella quiera, no quiere enamorar y no se lo da cualquiera, solo le gusta la adrenalina, cosas que sean pero bien finas. A ella le gusta, a ella le gusta la gasolina, a ella le gusta la adrenalina, a ella le gusta solo las cosas finas, a ella le gusta la adrenalina. A ella le gusta solamente la gasolina, a ella le gusta la cosa fina, a ella le gusta solo la adrenalina, a ella solamente le gusta cosas finas. Ja, 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 sí, mamete rompiendo el record. No sabes que a ti te gusta más, cómo se escucha el sonido y el eco. Sanda en mi mente